Hay un mar de diferencia, ¿no? Porque este es dinero público y las limosnas es lo que la gente voluntariamente da. Ahora, si tú me preguntas a qué se va el dinero, bueno, yo te digo ve a mi parroquia y vas a ver lo que estoy construyendo y vas a ver en qué se va el dinero. Es decir, la iglesia crea obras que duran para siempre, no es dinero que se evapore, son obras que quedan allí y que después se convierten en bienes públicos nacionales. Ahora, ¿cuánto va a recibir de aguinaldo un sacerdote de la arquidiócesis de San Luis Potosí? Entre cuatro mil, tres mil y cinco mil pesos, no más que eso. Ese va a ser el aguinaldo de todos los sacerdotes. Quince días de trabajo, tres semanas de sueldo por lo de un mes y ya, ese va a ser nuestro aguinaldo. Por supuesto que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver los tamaños, los montos, las sumas, ¿verdad? Y bueno, el problema también es este, Morena prometió austeridad republicana y casi pobreza franciscana. El problema es este, el problema es que cuando no están en el poder lo critican, pero cuando llegan les gusta. Les gusta lo mullido del sillón y entonces ya les es muy difícil renunciar a lo que antes criticaban. Yo le pediría a los diputados de Morena que ellos que se comprometieron, por lo menos por boca de su líder, que es el presidente de la República, a que de veras sean la esperanza de México. 30 millones votaron por ellos con esa esperanza, que no se vayan a convertir en la desesperanza de México.